Queremos informales del acto que se realiza El sábado pasado, sábado 17, en Cabima, Estado Zulia Donde participó el Comité Central del Partido, del Partido Comunista de Venezuela En homenaje a los 80 años de la huelga petrolera La primera gran huelga petrolera del movimiento obrero petrolero venezolano Y la solidaridad de todas las fuerzas democráticas del pueblo venezolano Con esa huelga, como ustedes recuerdan y constantemente está diciendo Desde el movimiento campesino, los trabajadores en las distintas ciudades del país La intelectualidad revolucionaria venezolana dio las más grandes muestras de solidaridad Con esa primera huelga de los obreros petroleros Contra las grandes transnacionales petroleras imperialistas Que en aquel momento iniciaban el saqueo de la riqueza de nuestro país Como ustedes recuerdan, esa huelga tenía como centro Elementales reivindicaciones Como el derecho a tener agua potable Un medio más de aumento en el salario Mejores condiciones de trabajo Repudio a acciones realmente de carácter esclavista Como era amarrar a trabajadores en cepos como castigo, etc. Ahí se produjo una intervención Primero un saludo a nuestro camarada secretario general Del Partido Comunista de Venezuela, camarada Oscar Figuera Destacando el papel jugado por el movimiento obrero En la década del 30 Donde en plena o saliendo apenas de la dictadura del general Gómez Y siguiendo un gobierno con el mismo estilo de gobierno de Gómez Que era el de López Contreras El movimiento obrero venezolano Logró anotarse una importante victoria No solamente para aquel momento Sino en la perspectiva estratégica De lo que debe ser el movimiento obrero En nuestro país Y en cualquier país del mundo Igualmente Se produjo una intervención central Del camarada Pedro Euse Con Elementos medulares Del papel de la clase obrera Ayer Y hoy Donde destacaba Ambos camaradas destacaron Como El papel De la socialdemocracia De la democracia cristiana Etcétera Se viene agotando Como Como fuerzas realmente De cambios trascendentales En la En las condiciones de vida De nuestra sociedad Como Definitivamente se comprueba Que en el marco De la sociedad capitalista No es posible Darle solución A ninguno de los problemas De las grandes masas populares De la clase obrera Del campesinado De los indígenas No Siempre Esos gobiernos Resultan sometidos Por el poder Del gran capital De la oligarquía financiera De la burguesía De estos países Eso es importante Porque los camaradas Aquí destacaban También Como En el marco De la situación De crisis Que vive Nuestro país En ese modelo Capitalista Rentista Monoproductor Etcétera No es posible Que la clase obrera Encuentre salida Que el pueblo Venezolano Encuentre salida Definitiva A favor De su interés Y ahí es donde Hemos lanzado Nuestra consigna Fundamental Nuestra orientación Fundamental De Confrontar Unir fuerzas Para avanzar En una perspectiva De que realmente Logremos En nuestro país Un gobierno Donde la clase Obrera Sea El centro Principal De poder En unidad Con la fuerza Del movimiento Campesino Popular Comunitario Y de todo El pueblo Trabajador Venezolano Ahí es donde Está el esfuerzo Central De nuestro partido En los actuales Momentos Igualmente Al revisar Esta Este O sea Al plantearnos Este homenaje A esa Huelga Petrolera Nos paseamos Por la situación Crítica Que vive En nuestro país Actualmente Es una tendencia A la agudización De la situación Política Nacional Económica Es decir A la crisis General Del capitalismo Frente a esto Nuestro partido Entonces Se ha planteado La necesidad De Unificar En primer lugar A la clase Obrera Que la clase Obrera Su movimiento Obrero Tome Conciencia De que Él es el que Está llamado A A conformar Un gobierno De unidad Popular Revolucionaria Por supuesto En unidad Con todas Las fuerzas Comunitarias Popular Campesinas Etcétera Que Permita Una Confrontación Definitivamente En favor De la clase Obrera Y de los sectores Populares Por ejemplo Ya a Venezuela No le basta Que Venezuela Sea El país Más rico Del mundo Que tenga Grandes Minas De metales Preciosos Que tenga Grandes Fuentes De energía Petrolera Que tenga Grandes Cuencas De Potenciales Energías Hídricas Etcétera Ya no se trata De que tengamos Fértiles Tierras Para Para la Agricultura Etcétera En Venezuela Esa riqueza Es muy importante Para el país Y eso es lo que Están Aspirando Las grandes Transnacionales En nuestro país Pero no se trata De tener Esa riqueza Nada más Se necesita Instaurar En Venezuela Un gobierno Que definitivamente Con la clase Obrera A la cabeza Avance En la construcción De una nueva Sociedad Donde Priven Unas relaciones De producción Distintas A las que Priven En el Sistema Capitalista Mundial Y por supuesto En Venezuela Se trata De que Estas Relaciones De producción Que tienen Como centro El apropiarse De las fuerzas De trabajo De unos hombres Y unas mujeres Por otros Que tiene Como centro El peculio Personal De esa clase Que está en el poder Sea Erradicado Y se impongan Unas relaciones De producción De cooperación De ayuda mutua Y donde El principal Objetivo De la producción Social De la explotación De nuestra riqueza Sea Satisfacer Las necesidades De todo Nuestro pueblo Sacarlo Del hambre De la miseria De la explotación Entonces Esa es la Política Que tiene Como centro En estos momentos El partido Comunista De Venezuela Lograr La unidad De la clase Obrera La unidad De la clase Obrera Con el movimiento Popular Comunitario Campesino Y revolucionario Para Producirle A Venezuela Un cambio Una transformación En el modo De producción Capitalista Y empezar A construir Una nueva Sociedad La sociedad Socialista Que en definitiva Será la que va A resolver Definitivamente Los problemas Seculares Que sufre El pueblo Los trabajadores En Venezuela De la clase